¡¿Qué vas a hacer? ¡Oh sí, ay! Ahí se les robó! Ahí se les robó Ahí se les robó ¡Ay no, no, no! ¡Ay no me duele, ay no! ¡Ay no! ¡Ay no me duele! ¡Ay no me duele! ¡Ay no me duele! ¡Qué salió el gato! ¡Eeeh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir aprendiendo y nosotras las inostrales! ¡Putas! ¡Putas, eh! ¡Habrán aquí! ¡Vamos con la policía, borrán! ¡Vamos! ¿Qué pasa?